¿En qué planeta estás? Yo tengo un plan, un nuevo plan, llegar y conquistar. ¿Qué plan tenés? Yo tengo el plan B. ¿Qué plan tenés? Yo tengo el plan B. Sí, ya estás. Lo que voy a decir yo es así. Estás loca, Ana. Mara, me mandé una pagada. Me tengo que hacer cargo. No, ni era nada de hacerse cargo. Estás loca, no. De ninguna manera. Hay que expresar un plan B. No, me da miedo con los planos todos, ¿sabés? ¿Sabés qué estoy pensando? Que si Martín está tan obsesionado con encontrar a otra persona, pues no voy a tenerlo en lo que busco. A mí te va a hacer un secreto. No es el momento. Y hay que buscar un chivo expiatorio. Sí, ¿quién va a ser el Gil que se va a prestar el chivo expiatorio? No, 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 no. Yo no me acuerdo. ¿Qué pasa? Nada. Nada. Es perfecto, Ana. No, pobre ese. Tu hermano está muy groso, porque me parece que le mete una mano a mi hermano y lo vuela. Sí, pero además está re caliente. ¿Y además cómo vas a hacer para que Martín crea que el abuelo es un poco que se quiere? O sea... Pará, yo sé cómo. Miren esto. Se lo manda Martín. No, Mara. No, o sea, estás loca. No, no va a funcionar. Sí, boluda. No mandás nada. Ay, ¿qué pasó? Ay, boluda, lo mandé al revés. No, boluda. Puedo entrar desde la computadora de casa. No, dale, rajá que yo lo llamo Martín. Lo voy a tardar. Lo chamuyo. Bueno, lo hago. Ya. Pará, pará. ¿Dónde vas? Te necesito. Perdón, perdón. Ahora vengo, ahora vengo. ¿Dónde vas? ¿Qué les pasa? ¿Qué? ¿No piensan trabajar ustedes? ¿Qué onda? Ey, torta, ¿qué pasa? Debí a encontrar a mamá. No, no, mamá no. No le cuentes a mamá. Dejá de usar mi calzoncillo como si fuera todo. ¿Te auguras, dale? Sí, ese. Dale. Después no fue tarduoso igual. No le cuentes a mamá, mamá. ¡Hola, Martín! ¡Feliz cumple! Ah, ¿no es? Ay, pero mirá. Qué en mi cabeza que no. ¿Vos no eras de Scorpio? Ah, no. Mirá. Yo pensé, tenés una cara de Scorpio que te caés. Ah, falta un montonazo. Montonazo. Pero mirá vos, resultaste ariando. Juego. Juego... Claro. Juego... Con razón de... Ya vengo con mi hermana que es de Libra. Ah, de Libra y de Aria son los puestos complementares. No, 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 soy muy poco. La astrología es muy poco. Mis paradas, pedirte disculpas, viste, por... Por lo que pasó en el cumpleaños de Anita. No, era una broma, es una... ¿Entendés? Era como una boludez. Sí, claro. Te mando un saludo a Mara. No, no, no. No, nada que ver, estaba jugando. Totalmente. No, nunca hice snorkel. No entiendo la idea del snorkel. Sí. Sí. Sí, nadar con delfines me gustaría vos. No, preferiría que... Hola. No tengo señal, se corta, eh. ¿Qué es eso? No, es un casting, Martín. ¿Era Ezequiel? No, él... ¿Está con Ezequiel? No está con Ezequiel, es un casting. ¿Qué casting? ¿Qué me estás diciendo? ¿Está con Ezequiel? No, Martín, es un casting, te lo juro, o sea... Lo voy a matar. Lo voy a matar, el enano de mierda, lo voy a matar. ¡Para mí, va! ¡Esperá, Martín! Martín. 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 ¿Y? No, que parece que Martín abrió el archivo de Ezequiel y Laura y está viniendo a cagar las palabras a mi hermano. ¡No! Sí, sí. Lo va a matar. ¿Y cómo haces para pararlo? Es muy grandote, Martín. Chicas, yo jugaba al rugby. ¿En serio? No. Sí, taradas. Escúchame, para parar a alguien tenemos que formar un scrum, ¿entienden? Armar una vez, un scrum, escúchame. Vos te paras acá, y vos te paras acá, y vos te pones acá en el medio, ¿entendés? Y de última, si las paso a ustedes, estoy yo, ¿entienden? Si lo hacemos así, se quedan así, bueno. Se droga mucho este chico, eh. Escúchame, Ezequiel, te lo pido por favor, por una vez en la vida, escúchame, te quedás acá y no te muevas. Te lo pido por favor y en serio. Quédate ahí. De nuevo a luchar e inventar. ¡Qué lindo! ¡Hay que ponerlo! ¡Ahí viene! ¿Dónde están? ¡No te vamos a dejar de pasar! ¿Para no? ¿Qué carajos vas? Hola. ¿Qué? ¿Qué pasó? Le díse un agradecido. Ah, no sé por qué sabe hacer eso. Escúchame, nena, ¿cómo no abro? Me voy a los dos viejos a tomar un poco de aire. No, Martín, esperá. Me duele. Che, bueno, ya está, qué sé yo. ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién mira? ¡No! ¡Ay! A ver, pará. ¿Cómo estoy? Pará, dejame, dejame. No. No, 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 no. ¡Au! Ay, no. Pará, no seas cago, boludo. No, me duele mucho. Mirá, me sangra, me sangra. No, un poquito, un poquito. ¿Qué es la boca? ¿Es en la boca que lo tenés? No, la nariz. Ay. Pero mirá cómo tiene la jeta, por favor. No, pará. A ver. No, no, no entres, no entres. Tu apellido estuvo sonando mucho, pero no precisamente acompañado de elogios. Ay, no, lo lastimó mucho. No lo lastimó tanto, pero le está sangrando un montón la nariz y el enano está re caliente. Mira, mejor anda a tu casa y yo después te llamo. Pero es todo por mi culpa, Flor. Viste, vos sabés cómo dice el dicho, un pelo de concha tira más que cien bueyes. Te juro que quiero matar a alguien hoy. ¿Qué querés? Quiero hablar con vos, Ana. Ay, yo no puedo pasar. Hacé lo que quieras. Hola. ¿Qué? ¿Qué? Yo te quiero decir. ¿Qué? 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 ¿Qué te pasa? ¿Me vas a decir que estás confundida? ¿Que sentís maripositas en el estómago, que se te enciende el corazón cuando me ves? No te preocupes, Laura es la edad. No porque te guste la música de Brandon es que sos gay. No. No, Ana, yo... ¿Qué? Yo te quiero decir. ¿Qué? Andá a tu casa, relajate. Pero no me jodas más, ¿entendés? Ay, bueno, Ana, está bien. No importa, ya está. Tomá, estas llaves me las dio Martín. Bueno, las llaves de Martín están hacia las amantes. Te amo, Ana. ¿Laura? ¿Laura? No hagas esto. ¿Laura? ¿Laura? Ana. Chau, chicas. ¿Qué fue eso, Ana? ¿Qué onda? ¿Por qué está acá? ¿Cogieron? Me dijo que me amaba y me quiso besar. Muy bien. Entonces ahí cogieron. Pato, dejala hablar. Obvio que cogieron. Con lo que le dijo... No, me quiso besar y yo le dije... ¿Qué hacés, Laura? ¿Eh? ¿Qué hacés? Pero si vos te morís por ella, Ana. Sí, pero Martín... Para mí... Pero Martín se enamoró de una lesbiana. Ya se le va a pasar. Sí, bueno, pero igual... Para mí por ahí es mejor dejarlo así. No, no, dejarlo así las bolas de Matusalén. No digas bolas, que me da asco. No, no podés ser tan masoquista. Vamos. Yo te llevo en el auto. Sí, buenísimo. Vives solita y te la coges. Ay, Pato. Me estoy jodiendo. Dale, dale, dale. Vamos, vamos. Dale, vamos. Vamos, vamos. 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 Vamos.